Música Bueno, estos días, digamos que uno no puede hablar de receso porque en el programa anterior Vladimir habló de una suspensión de varios días pero parece ser que por Canal 2 continuaron y un amigo había protestado porque estaba repitiendo programas cuando uno dice, bueno, yo no tengo él en ese entierro pero el punto es que en esos programas, como uno no los sigue porque uno está haciendo cosas mejores que oír este programa A veces lo he seguido yo y curiosamente a veces me han provocado risa también ¿Vos lo has visto siempre? Bueno, en radio, porque a veces el cuento en que voy en radio y entonces lo pongo y la semana pasada oí dos programas, uno de ellos me hizo reír mucho y decía que va a variar las... ¿Y cuál? Lo que me hacen reír Fernando y Álvaro a mí ¿Y qué quiere decir con él? No sé Suena como Klaus, ¿verdad? No, pues yo oí el programa Ustedes son los que hacen reír a la gente, no soy yo No, no, que a lo que digo es que hay un poco de... En ese periodo lo que hay una ruptura de cualquier continuidad que nosotros hayamos mantenido porque nosotros mismos la perdemos, es decir, yo Uno no puede oírse tanto Además, el oírse en las circunstancias que hacemos el programa pues a uno lo pone muy tenso porque le da vergüenza Estoy no atento a las cosas que uno dice Una de las temas que habíamos estado tocando con frecuencia que ya no merece ser tocado antes del 20 de enero Digo yo, yo he pensado que es un asunto que deberíamos dejarlo quieto hasta el 20 de enero a ver qué pasa, qué es las elecciones en Estados... El cambio de gobierno en Estados Unidos ¿22 no es? No, el 20 El 20 Bueno, un día más, un día menos que... Uno no puede hacer predicciones de ningún tipo como por ahí leía algún experto que decía que lo más arriesgado que puede hacer uno es hacer predicciones a corto plazo Las predicciones a largo plazo Tienen la ventaja de que o se cumplen o se olvidaron Sí, 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 claro O se olvidan, claro En el año 2029 la luna se va a caer del cielo Yo no puedo hacer esa predicción fácilmente ¿Y para dónde se va a caer? Pero no, hay una especie de saturación en las redes, en la prensa sobre lo que va a pasar con el advenimiento de Trump Y ya decir Trump es una cosa como desagradable No llega, no llega, ya lo eligieron y no llega ¿Cómo no llega? Sí, sí, todavía no está Está llegando por etapas Esta semana, segunda de enero sus posibles candidatos a ministros empiezan a ser evaluados por el Senado Sí, sí Por la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado que es la que tiene que ver con los nombramientos Pero todos, todos tienen que pasar por esta dicha La mayoría, una parte importante de ellos Y los embajadores Sí, sí, bueno, los embajadores sí, yo sabía ¿Cómo anda la posición en ese sentido en el Senado? No se sabe, porque hay unos enemigos furibundos Pero hay otros que han transigido Lo que se especula es que los demócratas van a hacerle la guerra a algunos Sí, claro Porque están opuestos totalmente a las políticas que ha venido siguiendo el actual gobierno de Obama Lo que pasa es que están en una minoría tremenda Y hay algunos republicanos que no están de acuerdo con algunos de ellos Sí, sí Entonces ahí puede haber alguna situación de quiebre Pero me parece a mí que en las circunstancias de Trump le van a avalar todo Sí, eso pienso yo Primero porque tiene las mayorías suficientes Y segundo por un voto de confianza Sí De arranque En cualquier caso los pueden cambiar después los ministros Pero digamos, le van a dar un voto de confianza me parece Lo que sí es interesante es la cantidad de manifestaciones que se han programado En contra de Trump Para el día de la toma de posesión Desde antes Ya están empezando a movilizarse Sí, sí, sobre todo en California En toda esa parte No, no, no Todas están concentradas a Washington Donde va a ser la sesión ordinaria Pero digamos, son protestas que van a ser continuas antes del 20 de enero Y el 20 de enero se espera una gigantesca Sí Que son de mujeres, de ambientalistas De gente que está contra Trump De gente que desconoce al presidente Trump Hay 14, si no recuerdo mal la cifra 14 solicitudes de marchas en Washington ya Grandes, previstas Algunas con movilizaciones de buses, trenes y aviones Aviones están llenos para la fecha del 20 Esos días de la toma de posesión Están llenas las pistas, digamos No las pistas, los compromisos de ventas de etiquetas Ya están llenos para esos días para Washington Y que lo asocian a las movilizaciones de protestas Es decir, están pensando que son protestas Arriba de 200 mil, 300 mil, medio millón de habitantes Claro, pero el riesgo es que sean tan grandes Que resulte apoteósica la llegada de Entiendo que hay una para el 21 Para el 21, un día posterior Pero no entendí bien si era una más bien a favor de Trump o no Pero de todas maneras Hasta el día siguiente está ahí programada una gran marcha Y el otro rumor que hay es que Trump va a usar la Trump Tower Para sus oficinas principales de vida No va a vivir en la Casa Blanca Yo imagino que sí La Casa Blanca será una casa, digamos, de habitación oficial del presidente Pero no obliga a que esté ahí, me parece a mí No sé si en Estados Unidos es obligatorio que viva ahí Pero en todo caso seguro está evitando que lo envenenen Bueno, es un poco como hace el Papa No, porque ahí no es el Papa Sí, sí, claro El Papa dejó un hotelito Sí, sí, puede seguir en realidad el ejemplo Sí, claro Sí, sí, sí Así como rechazó el nuevo avión ese super millonario Que cuesta 3 mil y pico millones de dólares El nuevo que le iban a poner a él el avión presidencial Que Trump lo vetó, dijo que no Sí, ese avión es el único del mundo que dice que si se paran los motores no caen picadas ¿Cómo caen? De cola O planea No, pero todo es la cuestión Es un poco como surrealista la situación Digamos en mi memoria No ha habido nada parecido Que todo el mundo está pensando que no le gusta lo que va a pasar Difícilmente haya, encuentre uno a alguien Quiere decir Como decía don Pepe, ¿quién es todo el mundo? La gente que lo rodea a usted No, 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 por eso Son muy escasos los que uno puede imaginar o creer o ha oído que están contentos Con que haya la transición democrática usual Porque por lo menos eso podría ser una buena Un argumento para no decir que uno está hastiado Deber llegar a este monstruo Como algunos dicen Pero lo cierto es que La incertidumbre es tanta Que entonces simplemente hay que decir Me imagino yo como cuando hay un tsunami Y ya viene la ola Bueno, vamos a ver si la quilla de nuestro bote sube Y si uno puede llegar a la montaña Y luego todo ese asunto de la discusión sobre si hubo ¿Cómo se llama? Hacking O no hubo hacking Digo yo ¿Quién es tan ingenuo para creer que no hubo? ¿Y quién es tan idiota para creer que eso fue determinante? Porque lo que uno empieza a ver es esto Y es lo que yo diría así En suma Qué extraño Estamos todos pensando en la figura del que va a ser presidente de Estados Unidos Y es muy importante para todo el mundo No se trata del presidente de Andorra Entonces Eso es grave Pero Se nos olvida que lo que quedó resaltado en todo este proceso fue Estados Unidos Es verdad, es verdad No, no, no No hay yo No, quedó resaltado Un poco como cuando pasó lo del Brexit Que todos empezamos a pensar Los ingleses son idiotas No a pensarlo Pero un poco Hubo quienes lo dijeron No, no Muchos lo pensaron Claro Sí, claro Y ahora me dice Bueno Ahora tengo una fotografía muy rara Muy rara De lo que es Estados Unidos Sí, claro Y ahora Hubo una matanza A esas rústicas que hay por ahí De veras Que alguien saca una pistola y mata un montón Eso en Florida En Florida Pues sí Y yo Lo que vi fue como que nadie Oh, nadie no Muy pocas personas Muy pocos comentaristas Hablaron del problema Del sistema de tenencia de armas en Estados Unidos Sí, sí, sí En tiempos En los últimos casos Eso se discutía Hay que entrarle a eso No, ahora no Ahora pareciera como que De nadie espera que ocurra nada Para corregir eso Con Trump Más bien Yo creo que le van a reportar A los distintos Que es todas las asociaciones Eso Bueno Eso 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 que dijiste De De Cuánta importancia tuvo Si fue efectivamente Determinante o no Ese hacking Soviético Soviético Ruso Sí Perdón Potiniano Sí, sí En realidad En mi criterio Que no tiene ningún valor en este caso Fue muchísimo más grave lo que hizo la CIA En la denuncia que hizo 15 días antes de las elecciones El FBI El FBI, perdón Y lo hizo público Eso es lo que yo no entiendo Cómo interpidió en el proceso electoral Y un día antes Salen a reconocer Sí, eso es Todo fue un juego En mi criterio Yo no sé Porque eso sí fue más grave Eso sería el interés de De Putin Para decirlo gráficamente De favorecer a Trump En ese momento Ah, no Eso sí es raro Que uno pensaría Digamos Si Putin Que debería tener una mentalidad izquierda Por haber sido Ex-soviético ¿Verdad? De Entre En el esquema De los Estados Unidos De haber apoyado A la Hillary Y no a Trump ¿Verdad? En ese momento Trump ni siquiera Le había lanzado Los besitos que le lanzó Porque después fue que empezó A mandarle flores Y mensajitos Y a elogiarlo Y toda esa cosa ¿Verdad? Entonces uno dice Pero también otra cosa Que se pierde De las que Uno Simplemente también Nada gana uno con 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 mi tiro Con decir Ok Se ocurrió Y eso No tiene remedio En esto del hacking Lo que Está bien Ocurrió ¿Quién lo hizo? Ha habido varias versiones Pero qué importa Si lo hizo No hay País grande Con un sistema Con unas Instituciones De seguridad E inteligencia Como la Diz nuestra Que no haga Hacking Que no haga Espionaje Eso Es muy iluso Pensar que Estados Unidos No se mete En todas las elecciones Del mundo Y en ese sentido Pero De todo esto Uno dice Bueno Muy bien Entre las filtraciones Más importantes Que se dieron Está La de los E-mails De Podesta Este Jefe Si, si, si Y de ahí Se deriva Que la dirección Del partido demócrata Le hizo fraude Prácticamente A Sanders Si Lo cual fue muy evidente ¿Por qué no se habla de eso? Si, si Porque eso si Porque el mismo Sanders Lo ha desdibujado Se ha preocupado Por otra cosa Pero yo he visto Las entrevistas recientes De él Si Donde No anda tan Tan calmado Es decir Dice que si Que a él lo Como hicieron Como le dirían a la juela A mi me jodieron Si, lo ningunearon Y eso Eso Hay una que hizo Con un Con un Arquete Artista Negro Ya no me acuerdo Ni que como yo Me pierdo mucho Con ese El mundo de la farándula Confundo la de Estados Unidos Con la de Costa Rica Eh El Que maravilloso Sin que haya negros En la farándula Costa Rica Si, si, si Si Es como si fueran No La conversación entre ellos Es Es Se graba Es muy 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 Tuitesca Son Pequeñas frases Si, si En ella Claro Convienen en que De ella ahora no se puede bajar la guardia Porque lo que viene es peor Que cualquier otra cosa Si, si, claro Claro Con lo que todos estamos de acuerdo Pero ahí Sanders Admite que Que si Que el partido demócrata Tiene que entender Lo que pueda llamarse partido demócrata Tiene que entender Que tiene que Mirarse por dentro Y reformarse Cambiar Porque No, no Es muy evidente No, no Claro Es el culpable más grande De la derrota El partido demócrata El partido demócrata Claro, claro No, no, no Ni duda Hay un reconocimiento En todas las Sí, sí, sí Claro Por todas partes Se ha filtrado esa idea De que el partido Tiene que sacudirse Como los perros mojados Porque si no Van a seguir perdiendo Y es que Toda esa cosa Porque además Hay una cosa muy importante Eso trae el poder Que el Digamos que Putin Quería que Ganara Trump Supongamos Está bien Muy bien Sí, sí Está bien Está bien Es decir Válido Sí, sí, claro Yo quisiera que ganara De Carmelita Todos los domingos Pero ¿Cómo es posible Que haya sido La influencia De eso Tal Que hayan perdido Gobernaciones El Senado El Congreso Sí, sí, sí No, no No, no Era demasiado duro El impacto Como para que No, no La culpa fue del partido Estudablemente Se ablandó Por ocho años De poder Y entonces Se sintieron sentados En la silla De honor Eso es lo que pasa Con todos los partidos Si uno lo ve aquí En Costa Rica Es igual Sí, sí El partido que gana No es el partido Que gana y gobierna No es un partido Que se fortalece Como estructura No, no Así es Así es Curiosa Y veámoslo aquí Con el PAC Uno siente el PAC Totalmente debilitado Siendo un partido gobernante El Este artista Bueno, pues es que el PAC Nunca tuvo estructura Bueno, digo yo En el triunfo No tenía una estructura De partido Sí la tuvo Para ganar las elecciones No era partido Era una revancha Una actitud Bueno, pero esta es la segunda vuelta Si la gana la segunda vuelta Sí, sí Pero la primera no Sí, la primera la gana Sí, sí Tener razón Sí, sí Salvo la unidad Salvo los comunistas En su época Mantenían una estructura Organizativa Permanente Digamos Eso se ha debilitado mucho Eso no Sí Eso se ha debilitado En Estados Unidos Imagino que es igual Sí, claro Oye el partido demócrata En la prensa cotidiana Diaria Uno no oye a los partidos Pronunciarse Uno oye a los candidatos A los diputados A los senadores Que los refieren Del partido tal Igual que como aquí se hace De los diputados Pero no hay Una referencia Más aquí a veces A los diputados Se les dice diputado Sin decirle el partido Porque la cultura política Nuestra No nos lleva a nosotros A ponerle el adjetivo Partidario Al diputado Como para marcarle La responsabilidad Al diputado Y hay unos que son Muy impersonales También Bastantes Pero igual Pero igual Uno les podría pasar La factura Claro Metiéndoles el adjetivo De su partido Y sin embargo No sucede Nuestra práctica Desvincula todo Sí O alguien habla Del gobierno No El gobierno Del partido De acción ciudadana Esa parte No se factura No, no, no Tienes razón No se factura Uno debería Políticamente El partido Social El partido El gobierno De acción ciudadana Sí El gobierno De liberación nacional El gobierno De la universidad Social cristiana El gobierno De quien sea Pero es que Para que la gente Pueda digamos Ubicar responsabilidad Política Claro El partido De la unidad Es decir Del PAC Partido de acción ciudadana Desde los inicios Se partió A nivel de asamblea Es decir Hubo una gran influencia De Otón Y de ¿Cómo se llama? Sí, sí Pero La negrita Pero al final Era el partido Los diputados del partido Aunque estuvieran Fragmentados Pero totalmente fragmentados No sé Fin Bueno Eso contribuye más todavía A esas A esas separaciones Y a esos alejamientos De la responsabilidad política Una cosa interesante La reacción que ha habido Con respecto a este proyecto De ley Para universalizar Los salarios Y revisar A las entidades públicas A las entidades públicas Que Lo que he leído yo Del planteamiento De Sandra Pisk Es precisamente Disminuir La cantidad De privilegios Que son los que producen Salarios De Nueve y diez millones A nivel público Y ahí sí Y ahí sí se opone El grupo de izquierda Pero no se opuso Cuando se trató De los De los Pensionados ¿Verdad? Está bien Que hubieran limitado Las pensiones Altísimas Pero no Que hicieran Lo que hicieron Que bajaron Y Que A saber Cómo Va a salir Porque dicen Que ahora es 29 Se produce El Corte ¿Verdad? A ustedes dos No los afecta A mí sí O el corte La disminución De las pensiones No sé Pero a mí parece Que la El gobierno Mandó eso A sesiones Extraordinarias Pero lo mandó Pero no lo apoyó Lo mandó Porque me parece Que lo que quiere Es comprometer A liberación Nacional Para la campaña Electoral Claro Porque ese es un Proyecto Sandra Piz Liberacionista Entonces Le mete la ley De empleo público Se enfrenta A los sindicatos El gobierno Obviamente que sí Están enfrentados Claro Pero se discutió Un proyecto Impulsado por Liberación Nacional Que puede ser Que tenga apoyo De gobierno Y social cristiano No Creo que los social cristianos No lo van a apoyar Y liberación Con eso más o menos Tendrían los votos Pero Al final Y libertario Y eso Pero al final Digamos Yo creo que lo que Están haciendo Es embarrando A liberación Nacional Para la campaña Sí puede ser Me parece que esa Esa es la maniobra Lo que veo yo Porque en este momento Digamos Lo que procedería Es no discutiré No discutiré Eso en campaña Electoral Si es una cosa Muy sensible Sobre todo Cuando hay Controversia Cuando no hay Unidad de criterios Bueno Pero el punto Es este ¿Cómo hay una reacción De nivel popular Sindical Para programar Para programar un sistema Para programar un sistema